La épica histórica y el realismo psicológico tuve que cruzar el Atlántico para poder entender por qué contar, por qué escribir prosa. Hacía falta un realismo nuevo para demostrar que también la prosa podía expresar el lenguaje íntegro o total y llegar a constituir la forma literaria que podía contener todos los recursos del idioma. Bueno, ultra rápido, y voy a terminar estas observaciones muy breves con una anécdota, o más bien una historia bastante verdadera. En 1985 estuve de vuelta en Montevideo, y esta vez no era tripulante desembarcado como en el año 1970. Estuve haciendo investigaciones para una biografía al actor y poeta noruego, Klaas Gill. Ya sabía que Gill desembarcó de una ballenera, un cazador de ballena, en el puesto de Montevideo en el año de 1929. Y para comprobar mis informaciones fui al consulado noruego en busca de documentos. El consul era un señor muy mayor, muy amable, agente marítimo, no hablaba ni una palabra de noruego. Me quedé con los protocolos del consulado en unas oficinas lindas, oscuras, viejas, en el casco antiguo, cerca del mercado del puerto de Montevideo. Y las secretarias, viejitas, me trajeron copitas de Jerez. Y me pongo a leer. Protocolos de pasaportes expendidos, protocolos de marineros desembarcados, pasaportes visados. De 1929, 30, pero ninguna huella de Klaas Gill, nada. 1931, 32, 33, pero nada de nada. Las idas secretarias me traen más Jerez. Y yo sigo ojeando y sigo tomando. Hasta el año 40, 1945, 1950. Hay cada vez menos movimiento marítimo, menos marineros y ninguna huella de Klaas Daniel Gill. Pero por una razón u otra sigo buscando y sigo ojeando los protocolos. Al fin llego al año de 1970. En el protocolo de marineros desembarcados veo un nombre y una firma que me parece muy familiar. Y no es el nombre del poeta y actor Klaas Gill. En el protocolo del consulado veo mi propio nombre. El engrasador Kav Lokstad desembarcó del buque mercante belgrano en el puerto de Montevideo en mayo de 1970. Buscando a modelos y maestros, uno siempre busca a sí mismo. Y haciendo esto a veces se encuentra a sí mismo aún en unas oficinas lindas y oscuras al otro lado del océano. Gracias, Chartan. Quería preguntar a Petra cuál ha sido su relación con las literaturas del español. ¿Qué nos puede contar? Para empezar, ¿dónde he aprendido a hablar español? Que es una pregunta creo que bastante pertinente. ¿Habnos contado que he estado de marinero dando vueltas? Bueno, sí. ¿Dónde estabas? Pues yo aprendí el español en Andalucía, donde vivía la mayor parte de los años 90. Ahora estoy de vuelta en Copenhague. ¿Tu relación con la literatura española o hispanohablante fue determinante para que te marchases a Andalucía o fue producto de tu estancia allí en esa región? Eso no lo sabría. Eso son las dos cosas, creo. Las dos cosas, no, yo vine a España por muchas razones. Entre ellas estaba en búsqueda del sol, que me costó. Y había leído que Córdoba es la ciudad más calurosa de toda Europa, junto a Sevilla. Entonces me fui a Granada. Pero bueno, en cuanto a eso de la literatura, dice, pues para mí personalmente yo creo que el más influyente, con diferencia, ha sido Borges. A mí como a miles y miles y miles de otros, ¿no? Pero yo creo que los muy, muy grandes escritores tienen sombras muy grandes y ahí cabemos muchos. Sí. Así que muy bien. Y luego, no sé, que también me gustó muchísimo El Quijote. Pero nunca lo logré leerlo en castellano, o todavía no lo he hecho, debo decir. Porque eso considero como, digamos, la prueba final de esa carrera, de esa lengua. Comprendo. Bueno, hablabas de las influencias, de la influencia de Borges en tu obra. Creo que la influencia es muy perceptible en las dos novelas cortas que ha publicado El Lengua de Trapo, en Bromstein Machine. ¿Lo tenías en mente a la hora de describir cómo surgió el proyecto de escribir ambas novelas? Pues, eh... Ambas parecen perdonadas, al menos en términos formales, muy... Partir de una hipótesis muy concreta en cuanto a qué debe ser la literatura, ¿no? Partiendo de los fenómenos, las novelas de Petra, ambas las que han sido publicadas en español, están dotadas de una extraña habilidad por parte del narrador para partir de eventos geológicos de importancia planetaria y descender, por decirlo de algún modo, a la existencia de personas más bien anónimas que, sin embargo, tienen... participan de eventos que les superan, eventos de gran escala. Pues, en estos dos libros he operado con algo que yo, para mí, así, para puertas adentro, llamo el narrador hiperolímpico. Quiere decir que lo sabe todo de una manera bestial, ¿no? Sí. Hasta los pensamientos más íntimos de una mosca, hasta el movimiento del cosmos y tal, ¿no? Y... porque, no sé, es un experimento en eso, para usarlo... Muchos escritores escriben en la primera persona y eso a mí no me sale. Me sale mal, casi siempre. Y entonces, pensé, en vez de seguir llorando un defecto que tengo, voy a utilizarlo al revés, ¿no? Y alejarme lo más posible del yo. Hay mucho de investigación en ambos libros. O tenías una especie de conocimiento intuitivo de eras prehistóricas y de caballos primitivos. Uno de los grandes personajes de la segunda novela, The Machine, es un pequeño caballo primitivo, una de las partículas de cuyo corazón interviene en una serie de... mediante diversas transformaciones, convertiéndose en petróleo, eventualmente más tarde en gasolina, interviene en la vida de varios personajes. ¿Estos conocimientos son producto de una cierta investigación a la hora de escribir los libros? Sí, sí, hubo bastante. Luego, existe el copy-paste, ¿no? Y no siempre hay que... Alguna vez basta con parafrasear cosas, ¿no? Pero claro, hay que buscarlas y eso. Pero a veces también... Me acuerdo en el trabajo de Machine, estaba buscando una cosa en un diccionario y mi ojo cae en algo en la otra página. Y me pareció bien y lo metí, ¿no? Así que casualidad también hay que estar abierto a ella. Pero sobre todo, Brumstein fue muy... molesto, digamos. Porque tenía... Es el primer momento que tenía la idea eso de que... Bueno, la idea originalmente era que las capas geológicas, de un monte, al moverse, en tiempos geológicos, producían música. Y eso no me funcionaba yo. Investigaba un montón sobre Franz Liszt y Venecia y Wagner y pim, 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 pim. Pero como hice más pequeña la idea, hasta que hace un ruñido, digamos. Sí. Y luego también di con ese sistema de cuevas que hay en Suiza, el reloj que sale allí. Y tuve... Y encontré un libro sobre esos... sobre esos cuevas. Y eso daba un montón de material. Entonces, a partir de allí ya... Pero ese proceso duró casi tres años. Y luego, una vez que logré empezar, escribí el libro entero en tres semanas. Entonces... Bien. Hablabas, Petra, de la relación con... de la importancia de Borges en tu obra, o al menos en la concepción de una literatura más bien, digamos, experimental, por decirlo de algún modo. En el caso de Chartan, yo veo una gran presencia de cierta literatura latinoamericana realista. Pienso en los grandes relatos del boom latinoamericano, en autores que tú has contribuido a difundir en el ámbito noruego. ¿Cómo fue la...? ¿Estaban presentes en tu... en tu cabeza a la hora de escribir Paraíso en la tierra? ¿Cómo fue el proceso de escritura de la novela? Ah, sí. Bueno, En paraíso en la tierra es una novela que tiene lugar en Chile, en el norte de Chile, en la parte minera de Chile. Y... y... es una novela realista, corta, así que es una novela bastante distinta a mi narrativa normal, que, bueno, son intentos de novela. Las novelas totales muy inspiradas por ciertas obras de Cortázar, ¿no? Pero es la... Creo que Paraíso en la tierra es la única novela que cuenta una historia linear que empieza aquí y llega hasta acá. Así que no es una novela muy típica. Pero empecé a escribirla en el norte de Chile. Yo estuve en un... se llama un Pucará, que es un castillo preincaico, y había una placa diciendo que los... el contenido arqueológico de este Pucará había sido llevado a Cristiania, que era el antiguo nombre de Oslo, por un ingeniero tal, no me acuerdo del nombre. Y por eso empecé a... ¿Qué hizo ese ingeniero noruego en el norte de Chile? ¿Y qué pasó? Y, bueno, en mi novela claro que tiene un hijo con una chilena y, bueno, que experimenta el... o que vive durante el golpe militar. Tiene el nombre... Se llama José Andersen, que parece muy bien al escritor. Bueno, nosotros no decimos Hans Christian Andersen. Su nombre de escritor es José Andersen. Así que es este... Chileno se llama José Andersen. La novela está atravesada por el tema de la búsqueda del padre, que es, como decías al principio, la búsqueda de uno mismo. Me recordó de inmediato a cierto tipo de... algunas novelas de la tradición hispanoamericana, como, por ejemplo, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Quería preguntarte si a la hora de pensar en las eventuales sombras literarias de esta novela aparece Juan Rulfo, si está en tu mapa, por decirlo de algún modo. No tanto. En mi mapa, sobre todo, están los escritores del río de la Plata. Bueno, son escritores urbanos, ¿no? Que... Y lo que me interesaba, sobre todo, en la literatura río platense, era el mestizaje, eso de... una parte de Europa anclada en la costa americana. Y... para mí... yo escribo en una versión del noruego que no es el noruego oficial, así que sentía alguna resonancia en cuanto a eso. la tensión entre una cultura oficial, una cultura indígena, una cultura importada, y... bueno, en los dos sitios. Sí. José Andersen, que es el protagonista de la novela, de alguna forma se encuentra entre dos culturas, entre una herencia noruega que no alcanza a comprender y que lo lleva finalmente a visitar Noruega, y sus orígenes chilenos. Me da la impresión de que hay una fuerte impronta autobiográfica en la construcción del personaje, ¿lo ves así también? Sí. Si el protagonista tiene algo... Si te sientes cercano a José Andersen, por estar... No, 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 de todo, no, 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 así, no, 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 eso, no, no, no es puro invento y aunque hace muchos años quería llegar a ser argentino, no, nunca, nunca podía hacerlo, pero así que... Creo que Juan y yo estamos dispuestos a regalarte nuestro pasaporte. Ah, sí. Si tú nos vas a hacer, no luego. Bueno, tengo un yerno argentino, entonces, así que, bueno, es lo más cerca, pero no, no, eso es un protagonista ficticio total. Charten, te hago una pregunta. De todas formas, en esta búsqueda me parece que uno de los aciertos más interesantes de las noveles es que, por un lado, lo primero, de las primeras cosas que le ocurren a José Andersen cuando llega es esta sensación de que el paradiso en la tierra es Noruega y de hecho hay una oración que es bastante impactante que es esta idea de ustedes, el problema de ustedes es que no tienen problemas, esta idea de llegar a un lugar que es muy diferente de lo que es Sudamérica, pero aún cuando este lugar parece tan tan extraordinario, todos los personajes se están moviendo siempre a otro lugar donde es el paradiso hasta que, de hecho, aparece un personaje en Praga diciendo este es el paradiso en la tierra, ¿no? Entonces, esta búsqueda del paradiso tiene que ver con esta búsqueda tuya también, esta búsqueda o de lo que o de la mirada de que el paradiso puede estar allá, que es lo que le está pasando a los personajes y que esa es un poco la contratesis de la novela. Bueno, la tesis es, claro, que el paraíso terrestre no existe, y claro, no existe en Praga, ¿no? No puede ser en los años 90 y tampoco, aunque parezca así, Escandinavia no es un paraíso. Pero esto es lo que le va pasando a los personajes, se van dando cuenta un poco de que siempre es la zanahoria adelante, ¿no? Sí, el protagonista es medio escandinavo, tiene un nombre escandinavo y eso le atrae y quiere hacer un viaje para conocer sus raíces, ¿no? y tiene unos libros, tiene unos libros de la literatura clásica escandinava y eso es lo que y empieza a aprender un poco del noruego antiguo o del noruego danés. Claro, viviendo en Chile, viviendo en Chile durante la dictadura militar, tiene unas ideas exageradas del equilibrio social, del bienestar y todo eso en Escandinavia. La visión de Noruega es bastante dura, desusada para los lectores acostumbrados a cierto tipo de literatura digamos tendiente a promover el turismo y en el caso de las novelas de PETA ni siquiera transcurren en Dinamarca. En ese sentido me gustaría preguntaros cuál es vuestra relación con vuestros países. Si en el caso de PETA es un rechazo explícito a ambientar sus ficciones en Dinamarca y en el caso de Chartansi digamos los juicios que emite su personaje cuando llega a Noruega que un país que ve con los ojos un extranjero son también juicios que él comparte. pues en mi caso no es porque sea un rechazo directo pero bueno hasta hace tiempo algún tiempo pero antes siempre creía que tenía la impresión de que si yo tengo que escribir algo que funcione como arte no me sirve cosas de mi propia vida que tiene como una cualidad errónea que no es ficción y luego también si pongo bueno para ustedes si pongo fuentes cibeles o algo así todo el mundo tiene esas imágenes en la cabeza que es muy muy concreto y si hago lo mismo con algún caillo o algo así en Copenhague todos los lectores allí tendrían la imagen que yo creo que para mis fines es demasiado concreto yo creo que a mí me gusta que el lector también ponga su granito y poner el color de pared y ese tipo de cosas el trabajo de lector y entonces prefiero situarlo en un ambiente que no tenga demasiado detalles digamos claro fallo en eso Brumstein por ejemplo transcurre en gran parte en Alemania en ciudades y sitios concretos pero si te fijas así en el detalle del texto nunca pone bueno si pone bueno casi o normalmente no pone el nombre de una calle de una plaza o algo así y si lo hace es algo que yo he visto en el libro o en algún libro que normalmente no hago viaje de investigación para ver cómo es la escena o ese trozo de realidad en la realidad porque su destino final es papel y tinta así que mantenémoslo así en mi país hay un humanismo falso que no me gusta eso de querer cambiar todo el mundo para que sea como un suburbio de Oslo con ese tipo de vida social pero en realidad o en el fondo casi toda mi obra es bastante bien ligada a la realidad de la gente común de Noruega y tengo muchísimo respecto a la gente que salen en mis novelas que suelen ser trabajadores no industriales vengo de un pueblo industrial etcétera etcétera para mí esa parte yo tengo mucha simpatía por esa parte de mi pueblo mientras que cierta ideología no me va los países escandinavos tienen una relación muy particular con Chile en virtud del exilio chileno y uno de tus personajes es una joven exiliada chilena en ese sentido pues al hablar de Bolaño pensé de inmediato en su en su recuerdo de los años de 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 Allende en Chile y en particular de su de la forma en que narra el exilio chileno crees que hay puntos de contacto entre lo que la forma de narrar ese exilio por parte de Bolaño y la y la tuya en Paraíso en la Tierra no sé no lo creo pero quiero decir algunas palabras sobre esa exilada chilena que que trabaja en la biblioteca nacional de Oslo y también está cuando está está limpiando trabaja para limpiar la biblioteca después de las horas de oficina y al mismo tiempo va investigando qué pasó en Chile durante la dictadura de Allende y cuando los científicos descubren eso le sacan de trabajo por no dedicarse a su verdadero trabajo y mientras que ellos escriben unas tesis tontas sobre la obra de Enric Ibsen que es una presencia demasiado bueno es un escritor demasiado grande para un país tan pequeño como es Noruega y él tiene muchas obras muy tontas y claro también las obras clásicas pero esos científicos se dedican a escribir tesis idiotas sobre obras de juventud de estos sí sí exactamente yo tengo decenas de preguntas para haceros no las voy a hacer naturalmente pero tengo una la que creo que podría ser la última pregunta antes de que demos el paso a vosotros a los integrantes del público para preguntar comenzamos esta conversación con Chartan y con Petra hablando acerca de sosteniendo una pequeña hipótesis de acuerdo a la cual los lectores hispanoamericanos tenemos menos interés por los autores nórdicos que los lectores nórdicos por los autores hispanoamericanos quería preguntaros a ambos ya que estáis en una situación de algún modo intermedia ya sea por razones vitales o profesionales cómo es si esta percepción es correcta o cómo es vuestra visión del asunto pues yo creo que el estado de las cosas es lamentable en ambos lados la verdad porque en Dinamarca tampoco es que se vea muchos autores para Arturo Pérez Reverte quizá ya está no sé tampoco es que lo siga demasiado yo normalmente solamente leo cosas que utilizo directamente para lo que yo escribo y eso muchas veces no es ficción pero no tengo la impresión de que se lee mucha literatura traducida en Dinamarca al revés y quizás eso es un mayor problema allí siendo un país de solamente 5 millones de personas mientras aquí bueno hispanoparlantes hay algunos cuantos más con lo cual si los lectores daneses solamente leen libros escritos por daneses su mundo será bastante reducido mientras un español que solo lee libros escritos por hispanoparlantes tiene un mundo reducido pero no tanto quizá ¿Chartan algo que decir sobre el tema? bueno acabo de decir que la literatura la narrativa latinoamericana ha sido importante para la literatura norvega pero también al revés las literaturas nórdicas han tenido algunos aportes a las literaturas de América Latina y pienso por ejemplo en Onetti que tiene un protagonista que se llama Larsen y Larsen es un apellido de Dinamarca o de Noruega siempre pienso que este Larsen debe venir de Dinamarca no sé por qué pero y también y también es bueno en Borges tiene un un cuento famosísimo que se llama Tlun Okpar Orbis Tertius uno de los protagonistas del 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 cuento de Borges se llama Gunnar Erfjür y Gunnar Erfjür es un hombre típicamente noruego ¿y por qué se llama Gunnar Erfjür? bueno en su juventud Borges era enamorado de una chica que se llamaba Aide Lange hermana de Nora Lange escritora famosa argentina y los padres de las hermanas Lange se llama el padre se llamaba Gunnar Lange Gunnardo en español y la madre se llamaba Berta Erfjür así que el nombre del protagonista de Tlun Okpar tiene el apellido de la madre de la Lange y el nombre de Pila del padre y esta Berta Erfjür viene de un sitio muy cerca de donde vengo yo en Noruega y he averiguado que soy pariente así que creo que soy pariente de una de las uno de los protagonistas más importantes de la moderna literatura latinoamericana mola eso si que mola hay preguntas comentarios espontáneos hola buenas tardes a todos yo he escuchado ya esto varias veces de que el idioma español es bastante florido y redundante me explico que alrededor de un concepto pues hay muchísimas frases y más conceptos aún a la hora de traducir han notado ustedes esta franja es esto cierto a la hora de traducirlo a otros idiomas muchas gracias no yo no he traducido que no que me si si he traducido poesía la poesía de Neruda y la poesía de Neruda tiene un carácter robusto así que pienso que no se puede destruirlo todo al traducirlo pero hay otros tipos de poesía poesía popular que no se puede traducir por ejemplo letras de boleros letras de tangos que se pierde todo creo en cuanto a la prosa no es bueno yo creo que si se puede sin demasiadas dificultades de todas formas un noruego entendería el tango o sea un noruego no entendería que un hombre sufriese tanto no un noruego no pero pero el tango finlandés es bueno el tango es el baile nacional de Finlandia sí pero es otro tango es un tango casi como una marcha una cosa aún más seria que más trágica que el tango argentino sí 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 sin la letra sí bueno hasta pero letra en finlandés yo solo quería añadir no sé si es un mito o no pero se solía decir que Borges fue un gran admirador de las sagas de las sagas islandesas incluso se dijo que eso no sé si es verdad tampoco que aprendió el antiguo nórdico para leerlas y desde luego yo oí una vez a Kodama Kodama se llamaba su mujer en Buenos Aires que dijo que sí no sé como también se decía de un amuno que aprendió danés para leer aquí a Kebo no sé en el caso de Borges respondo brevemente comenzamos hablando de esto precisamente Borges fue un gran mediador entre las literaturas del español y las literaturas nórdicas y germánicas medievales no solamente tradujo algunas sagas incluyendo la saga de Snorri Sturluson que tuvo que traducir que pudo traducir tan solo después de aprender esa lengua nórdica medieval sino que además contribuyó a la difusión de muchos autores que en aquel momento eran contemporáneos pienso en Knut Hamsun por ejemplo que parece haber tenido una importancia muy grande en su momento y fue decisivo en autores argentinos como por ejemplo Roberto Arlt y que en los últimos años probablemente por razones políticas no ha vuelto a ser reeditado o empieza a ser reeditado en español con cuentagotas perdón Patricio antes de terminar me gustaría invitarlo a Chartan que bueno tuvimos la suerte de estar con los dos en Buenos Aires en distintos momentos pero ambos estuvieron y cuando estuvo Chartan en Buenos Aires terminó una conferencia recitando un poema en noruego y aunque no se entienda la letra es algo precioso para escuchar y aparte en todo esto que estamos hablando acerca de las lenguas creo que es una excelente excusa para que escuchemos como suena el noruego bueno a ver quiero añadir algo sobre Borges porque él tiene bueno lo de Borges tiene un carácter seco seco que no no tiene nada que ver con eso del realismo mágico en mi opinión y es mucho más como una literatura centro-europea pero a ver un poema el noruego se llama que no se entienda Es un poema de Olav Hauge, creo que es el poema más bonito, en la lengua. Gracias. Un amigo mío estuvo recientemente en la librería, una librería que está aquí en Gran Vía, una muy grande, y pidió un libro de Humboldt y tras muchas deliberaciones el vendedor vino a decirle que no lo encontraba en la sección de deportes y que pensaba que era una especie de Humboldt o de balón mano nuevo que había sido inventado recientemente. Así que id con el nombre apuntado y estas puertas es un gran descubrimiento. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.